Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer un Bypass Hello Full Señal en un dispositivo iPhone 11 Pro Mac que está totalmente restaurado en iOS 17.5.1 Lo vamos a hacer con la aplicación de Minacris en la versión más actual que es la 1.0.2 En este caso, como primer paso, les recomiendo que se suscriban al canal de Telegram en el cual somos 3.857 miembros. Aquí te puedes unir para que estés exacto en todas las últimas novedades y actualizaciones de las aplicaciones. Y en el grupo también, toda la comunidad, somos 12.465 miembros. Muchas gracias a todos ustedes por formarte de este grupo. En este caso, obviamente, es el comando diagonal mina. Aquí podemos ver los precios de la lista de todos los iPhone, obviamente. Y como ustedes ya saben, lo que es en mina se puede actualizar mediante OTA. Puede hacer un restore fake iOS, entonces en el cual al momento de restaurarlo no se borra nada en el dispositivo. Y obviamente, irremovar para Windows y mina en Mac. En este caso, pues lo vamos a hacer en Mac, ¿ok? Pero Windows también ya está el tutorial en YouTube. Aquí en el canal de YouTube lo puedes ver. Y nada, aquí también está el comando diagonal staff, con lo cual son las personas con las cuales puedes preguntarles algo oficialmente. Y nada, en este caso vamos a utilizar el comando diagonal mina. Como ya sabes, el primer botón para poder descargar la aplicación. Te va a redirigir al enlace de descarga para que puedas descargar e instalar la aplicación en Mac OS. También el botoncito de la parte de abajo es para que te mande al server, para que te puedas registrar, cargar tus créditos y puedas registrar tu serial. Aquí simplemente abrimos la aplicación de Mina Activator. Y la vamos a hacer en Activate Your Device, en el cual es el primer paso que tenemos que hacer para que nos detecte que el dispositivo ha soportado. Y posteriormente, después, ya regresa el registro. Aquí te dice que Your Device, el serial número del dispositivo, ha soportado para Mina. Ya solamente es cuestión de registrar el serial. Así que lo copiamos y nos vamos a redirigir al server de androrealizados.com, el cual es el servidor oficial de este canal de YouTube, en el cual tú te puedes registrar y cargarte créditos tú mismo para obtener muchos servicios, tanto de Bypass, iCloud y todos los servicios de Android. En este caso, ingreso con mi cuenta. Como ustedes ya saben, ya se los he estado mencionando bastantes ocasiones en este canal de YouTube. Aquí en este caso, esta es la pestaña principal, la cual es el área del cliente. En la parte derecha vemos las noticias. En la parte de arriba podemos ver, ponga la orden, email service, lo que son los servicios completos de todo el server. En este caso, Remobile, Mina, etc. En este caso, pues como te digo, vamos a hacerlo en Mina. Pero hay muchas cosas que podemos hacer en caso que tú seas técnico y te dediques más que nada en el área de software. En Mina Chris Bypass buscamos el modelo exacto del dispositivo. En este caso, iPhone 11 Pro Max. Y vamos a pegar aquí el serial. Tiene un costo de 130 USDT, 130 créditos. Un USDT es un crédito y un crédito en pesos mexicanos son 18.50 pesos mexicanos. En caso que pueda hacer transferencias a las cuentas que vienen ahí o mediante Binance USDT puedes recargar. Recuerda que un crédito es un USDT. Entonces, nada. Aquí simplemente podemos actualizar la página y podemos ver que ya está en proceso lo que es el serial. Así que bueno, simplemente es cuestión de esperar. Esto se registra en unos 5 minutitos o 10. A unos 5 minutos queda registrado. Y posteriormente, en caso que tú no tengas créditos y quieras realizar una recarga, recuerda que son mediante transferencias o mediante Binance. Si tienes dudas, tengo un video aquí en el canal de YouTube explicando esto. En Binance es muy sencillo. Pones tu usuario de Binance, tu correo y el monto que enviaste y listo. Obviamente, primero envías el pago y después registras el pago ya enviado. Esta es la manera de la autorrecarga. O sea, tú envías un pago mediante transferencia o mediante Binance y luego después vienes a autorrecarga y pones los datos del pago que enviaste para que se registre el pago enviado. ¿Me explico? De esa manera, en ese momento automáticamente se te cargan los créditos. En este caso, pues bueno, ya los tenía. Acá podemos ver el bot de Telegram, que es el de Android Lissados Server. Ese bot está en la página oficial de Android Lissados. Ahí lo puedes añadir en Telegram directamente. El cual te va a avisar sobre tus registros que hayas realizado. Acá podemos ver que ya me notificó. Y nada, como te decía el cliente, puedes ver los pedidos en proceso, los exitosos, los fallidos, la autorrecarga, la historia de pedidos enviados, el grupo, el link del WhatsApp, todo esto. Simplemente vamos a abrir la aplicación de Mina. En este caso, bueno, pues tenemos que esperar un día aproximadamente, 24 horas para que se haga el registro en la aplicación de Mina y podamos activarlo con lo que es la aplicación tal cual. Ya posteriormente pasó de ese tiempo. Ya simplemente le vamos a dar en lo que es Activate Your Device y te va a decir que el serial ya está, pues bueno, va a empezar a activarlo. En este caso, como puedes ver, aquí te dice que el serial está registrado. Y que por favor tienes que ser paciente o, en este caso, acudir con lo que es tu, con la persona que te hizo el registro. En este caso sería yo, pero bueno, es el servidor en este caso, ¿ok? Que viene siendo más que nada el reseller de lo que es Mina. En este caso, aquí te lo dice. Simplemente hice la traducción. Así que voy a cortar y regresar. Aquí ya el serial ya estaba registrado. Aquí vamos a hacer lo que es la activación del dispositivo. Algo muy sencillo. Simplemente abrimos la aplicación y le damos a dar en Activate Your Device. Y el dispositivo se va a reiniciar unas dos ocasiones. Y eso sería todo. Ya el dispositivo estaría activado de una manera muy rápida, muy sencilla. Simplemente con un clic. No tenemos que hacer ninguna combinación de botones. Recuerda que en Mina lo puedes activar el equipo N cantidad de veces. O sea, ilimitadas de veces. No es como el remoro, pero que solo tienes dos ocasiones. Así que, pues bueno, en ese punto Mina es muy bueno. Ya que, imagínate, te llevan un equipo bloqueado a tu local. Y obviamente lo más probable es que lo hayan hecho con Mina. Por ese sentido. De que lo puedes activar muchas veces a un cliente físico. ¿Ok? Porque recuerda que un cliente físico le puede decir que no lo restaura y lo va a restaurar. Y no una, sino dos veces. Lo van a vender, lo van a volver a restaurar. Y pues no. Entonces, hazlo con Mina. Igual, ilimitada lo probé en tus dispositivos. Es un poco más barato. Entonces, ilimitada es mejor en ese sentido. También funciona bastante bien. Pero nada, espero que te haya gustado mucho este video. Si es así, suscríbete al canal de YouTube. Compártelo. Dudas. Ya sabes que está mi WhatsApp, mi Telegram. El canal de Telegram. El grupo de Telegram. El servidor. El bot. Todo esto. La autorrecarga de créditos. Toda esta información está aquí en la descripción. Si tienes dudas, ya sabes. Espero que me haya dado a explicar. Espero que te sirva este método. Prácticamente para todos los dispositivos sirve. E inclusive para los carrier locket. Ya que recuerda que con Mina lo puedes hacer con R-SIM. A comparación de Irremobile Pro. Que simplemente te sale no soportado. Espero que te haya gustado mucho el video. Suscríbete al canal. No se te olvide. Regálame un buen like. Deja tu comentario. Y activa la campanita de notificaciones. Para que estés al tanto de los nuevos videos. Que publiquemos aquí en el canal de YouTube. Y activa la campanita de notificaciones. Y activa la campanita de notificaciones. Gracias.